Próxima estación, puede ver tu morro Oye esa mamada Oye esa mamada Oye esa mamada Oye esa mamada Oye esa mamá Oye esa mamá Diciendo esa mamá Oye esa mamá Oye esa mamá Oye esa mamada ¡Cállate! ¡Cállate puto! ¡Cállate! Ay... Chica tu madre güey Ándele, ándele, por mamón Olé, cuídate Y bueno, si tienen internet ¡Abre las piernas, perro valera! ¡Chúpame un huevo, perro valera! ¡Ah, ah, ah! ¡Abre las piernas, perro valera! ¡Chúpame un huevo, perro valera! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ay, no me vengas con esa!